Trac TV en vivo directo desde la rinconada cuando comienza a llover tenuemente Entrando Costa del Sol y estamos listos Listas las yeguas Primera válida, mucha suerte cuando se va a dar inicio al 5 y 6 Bajo la lluvia que ahora comienza a resear Partida en la primera válida para el 5 y 6 Señorita Hans queda con Mike Dreamer entre las últimas Viene Magical por la parte interior Costa del Sol por en centro Ataca Mr. Richella, también se mete en la pelea La yegua Nati Alejandra, otra que va a la lucha por la parte exterior de Monster Point Y también se mete en la pelea, ahora la yegua Soño Queen Hay 5 y 6 yegua buscando el primer lugar Cuando van a cubrir los primeros 400 metros Magical el 1 con Simón Robles está dominando la carrera Costa del Sol corre en el segundo, van en 22-4 En el tercero Mr. Richella en el cuarto Monster Point Al quinto lugar viene avanzando ahora por la parte interior Top Glory, luego viene mejorando un poco ahora por la parte exterior La yegua Lialez cuando vienen a la última curva La yegua Costa del Sol por la parte exterior Pasa a dominar cuando entran en la recta final En la primera válida para el 5 y 6 Magical reacciona, Magical vuelve a la punta Llega Monster Point, trata de venir a la pelea Allá tiene tropiezo, la yegua Monster Point Cuando Magical toma ventaja, se escapa La número 1 Magical en la punta Magical Está dominando la carrera Viene mejorando mucho por la parte exterior de la cancha Soño Queen al final, pero domina Magical La número 1 y ganó Magical Top Glory en el segundo En el tercero llegó Soño Queen, cuarto My Dreamer El quinto lugar es para Señorita Hans Luego está llegando Monster Point con Lialez Enseguido Mr. Richella La yegua Mima Victoria, Costa del Sol Arribando en el último lugar Nati Alejandra